y por tu amor los originales carnavales de la villa de la organización Pachis tras 45 años consecutivos ahora te presentan su programa completo iniciando sábado 10 de febrero con disco móvil Canadá sonido concedido sensación barranco y el proyecto Luis 15 y por si eso fuera poco domingo 11 de febrero llegan para ti el pequeño gigante Caribe 66 el rey David sonido tumbado y sonido misterio lunes 12 de febrero Jorge Labo sonido verraco Alan Labo y sonido coreano y para cerrar con broche de oro martes 13 de febrero la música de los barrios en México sonido sonorámico la máquina de la salsa sonido pancho de tepido y con toda su producción sonido ever así es como la organización Pachis festeja sus 45 años del original carnaval de la vida no te los vayas a perder eventos 100% gratuitos torre la voz todo mundo invitado